Teniendo en cuenta las precipitaciones de los últimos días con acumulados significativos en varias comunidades con más de 100 milímetros en 24 horas, en la provincia de Granma se mantiene estrecha vigilancia a la trayectoria y futura evolución del centro de bajas presiones que transita por el mar Caribe y que según pronósticos debe aportar importantes volúmenes de lluvia en las próximas horas a este territorio. Ante ese complejo escenario, el Consejo de Defensa Provincial chequea constantemente la situación hidrometeorológica de los 13 municipios con mayor atención en las comunidades proclives a inundaciones producto de la crecida de ríos o vertimiento de los embalses. De igual forma, se precisan las acciones relacionadas con la protección de la población y recursos materiales a fin de disminuir daños a la economía local. El alto grado de saturación de los suelos y el favorable escenario de los embalses, actualmente al 96% de su capacidad de llenado, conllevan a especialistas en la materia monitorear de forma oportuna los gastos de vertimiento y desembalse de los mayores reservorios de agua del territorio. Tenemos que estar preparados en la cuenta del pasto para las operaciones que puedan venir. Empezar ya a operar con otro gasto de desembalse en cuanto al pasto a 350, 350 metros cúbicos por segundo. Ahora, estar en vigilia, ver la cantidad de agua caliente y compensarlo con la salida que tiene, evitando inundaciones de agua abajo y que la presa no quede al final de la situación meteorológica, que quede a su máxima capacidad. Yanay Sikapo Nápoles, presidenta del Consejo de Defensa en Territorio Granmense, reconoció la permanente preocupación y asesoramiento de la dirección del país e insistió en la importancia de mantener activos los flujos de comunicación y la disciplina ciudadana. En esta etapa hay que evitar todo lo que genera indisciplina. Aquí sabemos que los ríos crecen de una manera desorbitante a partir de la situación que tenemos. Ante la amenaza de fuertes y numerosas lluvias, en Granma se incrementa la vigilancia epidemiológica y mantienen vitalidad los servicios básicos a la población. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias.